Hola, hace rato que no subo videos y es que hemos estado trabajando muchísimo todas esas tareas con todo este equipo porque justo tenemos la convocatoria abierta y no les había compartido de eso en el canal No estoy haciendo muchos videos, espero poder hacer más videos empezando de diciembre que terminemos algunas cuantas cosas pero si he estado escribiendo en df.com por si quieren revisarlo pero ahorita quiero platicarles de la convocatoria Hicimos un video para platicar de la convocatoria, el cual lo pueden encontrar dándole clic acá o en la descripción Hoy les quiero platicar unas cosas diferentes a eso Lo primero que les quiero platicar es quién es el equipo detrás de esta aceleración Por un lado está René, está Didier y Daphne que ya conocen Pero también les quiero presentar a un componente nuevo de nuestro equipo que se llama Juan Buenas Justamente estamos empezando la convocatoria, bueno llevamos dos semanas de la convocatoria del Bach 8 Nos queda hasta septiembre 3 para que puedan aplicar Y les quería presentar a Juan que se está sumando al equipo Es una cosa muy emocionante porque Juan nos va a estar ayudando en el día a día dándole seguimiento a las empresas y contribuir muchísimo valor Hola, mi nombre es Juan Pablo Dublanto, me acabo de venir al equipo de 500 Startups Vine desde Los Angeles, anteriormente tuve un startup en Estados Unidos que se llamaba Washio Washio era una aplicación que hacía on-demand delivery de laundry y dry cleaning Fue un emprendimiento que arrancamos con dos founders y a lo largo de tres años y medio crecimos en un equipo de 95 personas De un mercado que era Los Angeles a tener 5 mercados que eran Los Angeles, San Francisco, Oakland, Washington DC, Boston, bueno en verdad 6, Chicago Y levantamos 17 puntos pico millones de dólares Teníamos inversionistas en nuestro cap table como Jerry Yang, el socio fundador de Yahoo Teníamos a Ron Conway, teníamos a DST Ventures, a Canaan Ventures que participó en nuestra serie A Y a lo largo de la vida de la empresa aprendimos muchísimas cosas de cómo escalar un emprendimiento Cómo crecer un equipo a ese tipo de tamaño y con tan corto plazo Y en el año pasado terminamos cerrando el emprendimiento y me he unido al equipo de 500 Y mi objetivo es tratar de enseñar sobre los errores que aprendimos Y muchas cosas más en cómo escalar un equipo, cómo escalar un equipo de marketing Cómo realmente poder llegar a un product market fit que sea importante para poder llegar al próximo paso Y cómo poder hacer fundraising dentro de tu equipo La razón por la cual me uní al equipo de 500 Estuve acá hace dos meses, di un par de charlas, un poco de mentoring a los startups Y realmente me quedé muy emocionado con lo que estaba viendo en el ecosistema Hay muchos emprendedores buenos que están hoy en día emprendiendo en todos los países de Sudamérica Y algo que me impresionó bastante es ver emprendimientos en etapas de early stage que eran cash flow positive Y es algo que en Silicon Valley en Estados Unidos no existe Es muy raro y creo que eso muchas veces lleva a terminar con muchos startups Y acá por la falta de capital que sea tan fácil de acceder Creo que los emprendedores realmente tienen que hacer un trabajo de no solo intentar escalar sus startups rápidamente Pero al mismo tiempo enfocándose mucho en los unit economics Y soy un big believer en lo que está pasando en Latinoamérica Y mi objetivo es tratar de ayudar lo máximo posible Y tratar de unir inversionistas ángeles de Estados Unidos A empezar a ver lo que está pasando acá Y de esa manera tratar de ayudar a emprendedores a escalar sus emprendimientos Ya saben cuál es la oferta Queremos invertir 65 mil dólares en sus empresas Invitarlos a trabajar 16 semanas con nosotros aquí en la Ciudad de México Y que podamos hacer cosas increíbles Apli allá Estamos en un evento con muchas personas que vienen a saber qué onda con la convocatoria Eventos como estos que estamos haciendo en la Ciudad de México Durante las últimas dos semanas hemos hecho en Buenos Aires, Bogotá, Medellín, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara Y ahora Ciudad de México Y la verdad es que nos sirve muchísimo para conocer sobre las empresas Pero de cualquier forma, si no estuvimos en tu ciudad o no te enteraste O tienes alguna duda o comentario No dudes en mandarme un correo a santiago.500.co Y con gusto revisamos cualquier tema Vamos a regresar al video lab ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!